Música Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Música Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la girada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la girada Porque la girada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 mi chavacha Dale, 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 mi chavacha Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Música Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la girada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la girada Porque la girada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 mi chavacha Dale, 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 mi chavacha Ha sido un día agitado para arriba, así con palpa Todas las manitas para arriba, así con palpa Allí dos palpas, allí dos palpas, ay, yo Para toda la valencia, llegó Suena la punta y los tambores, todo el villerío que está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza, que el día es mucho y hoy se pesca Como no hay moneda ni una tanguita, si no llueve me quedo en casa Como no hay moneda colombianita, que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadella, que si viene la negra, estamos completos Cuidito a chapas y guerrillas, que si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadella, que si viene la negra, estamos completos Cuidito a chapas, cigarrillo y sexo Suena la punta y los tambores, todo el villerío que está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza, que el día es mucho y hoy se pesca Como no hay moneda ni una tanguita, si no llueve me quedo en casa Como una cumbia colombianita, que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadella, que si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadella, que si viene la negra, estamos completos, seviguitos, achapas, cigarrillo y sexo ¡Esa! ¡Con sentimientos! ¡Venta, guacha! ¡Venta, guacha! Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte Y cuesta tanto creer que lo podré lograr Vas grabar en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida Y tus ojos se unieron a mí que por ellos veía Y en tus labios hicieron mis labios tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Te recordaré y pediré que seas feliz Te recordaré y pediré que seas feliz Te recordaré mi amor siempre junto a mí Te recordaré mi amor siempre junto a mí Te recordaré mi amor siempre junto a mí ¡Venta, guacha! ¡Venta, guacha! ¡Venta, guacha! ¡Venta, guacha! ¡Venta, guacha! La noche me propuse olvidarte y dejar de quererte Y me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí que con ellos veía Que tus labios hicieron mis labios tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida Estoy volando por ti Te recordaré y pediré que seas feliz Te recordaré y pediré que seas feliz Te recordaré mi amor siempre junto a mí Te recordaré mi amor siempre junto a mí ¡Venta, guacha! ¡Venta, guacha! Ahora que voy a decir Ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez Un pedo como pa' diez Y la ropa toda emparrada Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo ¡Venta, guacha! Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Estoy volviendo de madurada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino, quiste lo preso en el bolsillo Y la ropa toda embarrada